El diseñador de moda francés André Courage falleció a los 92 años de edad, anunció este viernes su compañía. Batalló durante 30 años contra la enfermedad de Parkinson, según precisó el comunicado. Había dejado de trabajar en 1990 tras una prolífica carrera que lo convirtió en un símbolo de la revolución vestimentaria. Fue un hito de la moda en la década de los 60, con estilos inspirados en la era espacial que ayudaron a definir toda una generación. Gracias por ver el video.